En estas fechas se ha vuelto común que algunos taxistas cobren de más, a pesar de que existe un tarifario. Por ello, el presidente de la Unión de Choferes 30 de noviembre, Luis Alfonso Reyes Sánchez, pidió a quienes le suceda esto, que acudan a las oficinas de la Policía Vial para denunciar este incidente. Yo creo que en primer término tenemos un tarifario oficial, que está de hace dos años, si no me equivoco, del 4 de agosto. Obviamente sale en el periódico oficial del Estado. Ya debemos de traerlo como un reglamento dentro de la unidad de motor, ya se ha pegado en el parabrisas, ya sea en la parte de la visera, pero siempre tiene que ser visible. Año con año, yo creo que es la queja de todos los usuarios del exceso de cobro. Si no son 2, 5, hasta 10 pesos, y mucha gente a veces por no conocer el tarifario o venga de fuera, es donde cometen ciertos abusos. Yo creo que parte de esto tiene mucho que ver y hay que decirlo. Algunos patrones, no todos, aumentan la tarifa en esta época, sin considerar también de que es mucho tráfico, mucha movilidad en el casco urbano, y por ende pues tiene retraso a veces de un lugar a otro. Entonces puede formar parte de eso, inclusive a veces el conductor, cuando le están cobrando 2 pesos de más, dice, es que a mí me aumentaron la cuenta. Sí, pero no lo especifica el tarifario de que te aumenten la cuenta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces tienes que reportar a la autoridad estatal, que es tránsito del Estado, para que se aplique la sanción. Asimismo dijo que además de pedir que les muestren el tarjetón donde vienen las tarifas, el usuario tiene el derecho de preguntar al chofer cuánto le va a cobrar por llevarlo a su destino. No estoy en contra de mis compañeros, únicamente que se aplique el tarifario tal y como es, porque pues mucha gente tiene familia aquí y ya sabe la tarifa. Entonces es penoso que se lleven ese mal aspecto de los compañeros, que vengan de visita, que vengan a pasar las fiestas decembrinas, familiares, y que se lleven esa mala imagen. Yo creo que es la recomendación también a los patrones, de que exhorten a los conductores de que no cobren de más, seamos sanos en los cobros, porque más allá puede haber algún conflicto social en caso de que alguna dama le cobren de más y llegue a su domicilio y el caballero esté en estado inconveniente, y se ponga pesado y provoque algo más de que sea golpes, ¿verdad? Porque a veces un peso, dos pesos hay que cuidarlo. Entonces yo creo que aquí la recomendación es, tanto del usuario preguntar antes de abordar la unidad, cuánto le cobra de tal lugar a tal lugar. Punto dos, el tarifario debe de ser exhibido para que lo vea el ciudadano o el usuario, porque esta queja de ahorita en diciembre es de todos los días. Otra queja que han manifestado algunos usuarios es que existen choferes que no los quieren levantar. Son muchos factores, el principal es lo que hace muchas veces el usuario dentro de su enojo, a redes sociales, hablo a algunos medios, pero ahí queda. Entonces, aquí lo importante es venir a tránsito. ¿Cuál es la ventaja? De que el 80% de los taxis ya son todos amarillos y el número está bastante grande y visible para ese reporte. Entonces es la autoridad de tránsito la que tiene que determinar la sanción. Por ende, si no te quieren llevar porque está muy lejos y creen que la tarifa no complementa la distancia ni la gasolina, pues no es culpa del usuario. Así lo marca el tarifario y es algo que marca la ley también y es algo oficial. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.